Muchos brujos le dicen a todas las personas lo mismo. Santeros cubanos, paleros, umbandistas, brujos y religiones que tienen raíces en África. No porque todos sean personas deshonestas, mucho menos hay personas muy buenas, de buen corazón, que intentan ayudar. Lo que pasa es que si tú estás en determinado nivel vibratorio, con determinado nivel de conciencia, no vas a poder entender cuáles son las causas profundas de lo que le ocurre a las personas. O sea, si tú has perdido tu trabajo, ¿no? Y has generado una crisis de pareja, hay una separación, y vos tenés pesadillas, no podés dormir por la noche, siempre un umbandista, un palero, un santero cubano, uno de estos brujos que trabaja los amarres, te va a decir lo mismo. Que es siempre, y que es lo mismo, que vos sos víctima de un amarre, de una brujería, de un hechizo, de un entierro en el cementerio. ¿Por qué? Porque este tipo de personas, no es que sean malas personas, ni sean estafadores, sino que no pueden concebir que haya otra explicación más que vos sos víctima de brujería. Por supuesto que la brujería existe, los sanmarres existen, la magia negra existe, el vudú existe. Pero no todos, cuando nos suceden cosas que no podemos entender, somos víctimas de brujería. Es una cosa bastante razonable la que estoy explicando, y no significa que alguien que pertenece, por ejemplo, a la religión umbanda, te diga que vos sos víctima de un amarre, por eso no tenés mente, no tenés poder sobre tu mente. Y cualquier decisión que vos tomes no va a ser una decisión tomada por ti, sino por la persona que te hizo el amarre, supongamos, ¿no? Entonces, eso que te dice puede no ser cierto, pero no es que la persona te lo dice solamente porque te quiere engañar. La persona lo dice porque está convencida. Hay muchos brujos que son gente mentirosa y etafadora, pero muchos otros simplemente lo dicen porque lo sienten así, e intentan ayudar. Pero no pueden comprender, quizá, mucho más allá de que si algo malo te pasa, una sucesión de tres o cuatro cosas negativas te suceden, no pueden comprender que eso puede ser otra cosa distinta a ser víctima de brujería. Puede ser una víctima de brujería y de otras cuestiones que tienen que ver con las emociones, con entidades, también con energías, con karma, con cosas que nosotros hacemos. Y a veces nos equivocamos y generamos consecuencias negativas. Y no percibimos el error y decimos, no, si yo no me equivoqué, hice todo bien, viví una vida fantástica, maravillosa. Y todo se me fue deshilachando, Rodrigo. Lo primero que pasó es que me dejó a mi esposo. Entonces empezamos a creer que nuestro esposo, hasta el día de ayer, con nuestra esposa, que estaba enamorada, y todo era fantástico, maravilloso. Y de pronto esta mañana, por influjo de la brujería, la persona me abandonó. Entonces, vemos la mitad de la historia. Vemos la mitad de la historia en todo esto. Si alguien te ama de verdad, y vive y experimenta contigo una relación maravillosa, en el día de ayer o la semana pasada, hoy no te va a dejar, ni se va a desenamorar, en uno, dos, tres días, una semana. Acá lo que está pasando, lógico, si buscas un brujo de estos, te va a decir enseguida que es brujería. En algún caso puede tener que ver con la brujería, pero cuando una persona actúa así, y a partir de eso, tú te entristeces, te baja el nivel energético, te enfermas, discutes con un compañero en el trabajo, chocas el carro, se queman los aparatos electrónicos de la casa. Entonces, tú asocias todo eso y dices, brujería, no. Acá hay una cuestión energética que parte desde mucho antes del momento que la persona te abandonara. ¿Y por qué te abandona? Porque acá hay una crisis presente hace meses que tú no has podido ver las señales. Y si no has podido ver las señales de eso, ¿por qué tú crees que puedes entender ahora que todo lo que está pasando puede tener causas que vienen de meses atrás y no brujería? Porque a todos les va a parecer es brujería, Rodrigo, pero si usted no ha visto las señales en los últimos meses, señales de que su pareja se estaba desenamorando, de que su pareja le decía te amo simplemente para llevar la fiesta en paz, de que su pareja se hacía el tonto, o se hacía la tonta y no le decía lo que en realidad sentía, le dejó a usted creer que todo era maravilloso, que había amor incondicional. Y la realidad demostró que no, que acá hay una crisis muy fuerte. ¿Se puede resolver todo esto? Que estoy diciendo yo, en algunos casos se puede resolver a través de otro proceso para revertir todo. Y en muchos casos no se puede resolver, pero va a haber una posibilidad de entender y sanar si tu ex no te ama más, o de resolver todo esto, sanar, reconectar con tu relación de nuevo, si uno ve la verdad de las cosas, si uno no puede trabajar con las causas reales, no hay posibilidad de resolver esto bien. O sea, si acá hay cuestiones que tienen que ver, ejemplo, ¿no? Tu ex no se sentía feliz, está bloqueada la energía sexual de la pareja, no sabe qué quiere tu ex, entonces te pide un tiempo. Y tú en vez de entender esto para ver qué puedes hacer, porque todavía hay conexión, todavía hay amor, para transformar la relación, para transformarte tú y que las cosas cambien y que esto sea una crisis más dentro de todas las crisis que le pasan a la pareja, las parejas que están 60 años juntos pasan por 10 crisis, así que es normal una crisis. Ahí tú tienes posibilidad de hacer las cosas bien. Ahora, si tú, frente a estas demandas de tu ex o de tu pareja actual que te pide un tiempo, tú no te das cuenta que tiene que haber un cambio en la relación, que había monotonía, que había aburrimiento, que la energía sexual está estancada, que tu energía está estancada, te sumerges en la tristeza y dices, es un amarre que le han hecho, seguro habrá sido la amante. Entonces, haces una limpieza de un amarre y tu ex no vuelve. ¿Por qué no vuelve? Por toda esta cuestión energética, porque tú no estás proponiendo un cambio, una transformación. Entonces, cuento esto para que las personas piensen. ni todos son víctimas de brujería. La brujería existe, se hace mucho y en general, cuando hay problemas, hay una combinación de causas mentales, emocionales, de estancamiento energético de la pareja y de brujería. Es más complejo todavía. No es, es brujería o no es brujería. Cuando hay brujería también hay cuestiones emocionales y mentales como estoy explicando acá. Entonces, esto lo digo para que piense.